Muy bien, 17.09 minutos. ¿Bajó el viento? ¿Sigue Christopher el viento? ¿Sigue soplando? ¿Mire si está la bandera solándose afuera? ¿Se mueve algo? ¿Alguna chasquilla? Sigue el viento. Bueno, está pronosticado para el transcurso de la tarde y capaz de la noche también. Pero usted conoce cómo es nuestra zona, qué podemos decir. De todas maneras, yo volviera a nacer en esta misma tierra, me siento gratis. No le quito de ir a tomar sol, ni paseo, ni nada. Si acá tengo unos lindos lugares y de repente ahí se puede hacer. Llegó la Rita, ¿no? La Rita. Tenemos invitados también, como siempre, especiales para informar cómo se está trabajando hoy por hoy. Es por eso que estamos con el director del FOSIS, don Juan Pablo Jutrunich, para que nos cuente también, si vamos a decir informe interno, hablando tantas cosas que hace el FOSIS en servicio de nuestra región, de nuestra comunidad y del gobierno que está empeñada, ¿cierto?, en ir detrás de los recursos de cada trabajador, de cada ciudadano de esta bendita tierra. ¿Cómo está, don Juan Pablo? Buenas tardes. Bienvenido a saludarlo una vez más, ya compartiendo esta mesa de trabajo en la tardecita, ¿no? Sí, no, yo estoy muy bien, muchas gracias. Contento de estar nuevamente acá, porque para mí siempre es sumamente grato estar aquí compartiendo con usted y aquí en Radio Polar. Muchas gracias. Bueno, vamos a lo nuestro, dejo, a ver, ¿qué pasa con FOSIS que está trabajando? ¿Cómo marcó este año 2014? Porque al final ya nos quedan 30 días y horas nomás para ya decirle chau 2014. Pero, ¿cómo se manejó este sistema este año? Sí, bueno, fue un año arduo, de mucho trabajo, ha sido un año de arduo trabajo, pero ha sido bonito el desafío. Hoy día ya estamos, ya en diciembre, eso es increíble, pero ya estamos en diciembre, así que ya estamos entrando a tierra derecha y nosotros como FOSIS no estamos al margen de eso. De hecho, justamente hoy día lo que estamos haciendo es promocionando y difundiendo lo que va a ser la Expo FOSIS Navidad, que va a ser una Expo nocturna, que por primera vez también se está haciendo una Expo FOSIS temática, ¿cierto? Con diseño navideño, pero además con un horario medio raro, con un horario en la tarde-noche, así que está más que nada destinado a que las personas puedan venir en familia y puedan venir también las personas que trabajan, ¿cierto? Y que muchas veces salen a las 6 y 7 de la tarde. Bueno, ahora van a tener la posibilidad de ir después a la Expo que comienza a las 4 de la tarde, ¿cierto? De este día miércoles 3 y jueves 4, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Cinco años ya lleva, ¿cierto?, haciendo estas Expo, pero en particular este año se toma con este horario con los artesanos que van a poder también ir a ofrecer, ¿no?, todo su arte, también florería, biblioteca, va a tener un montón, infinidades de cosas. Me hablaba de 30 artesanos que están disponibles ahí para la feria y que algún engañito puede también rescatar la persona, pero ¿y por qué, cómo nace esta idea de tomarlo en Navidad? ¿Usted fue el gestor o alguien le dijo, podríamos hacerlo? Sí, eso fue algo que surgió dentro del equipo también, de la idea de hacer algo distinto, para no hacer siempre lo mismo, la idea de hacer algo distinto, algo innovador, que nosotros también siempre a nuestros emprendedores les pedimos que sean innovadores y nosotros tenemos que dar el ejemplo con eso. Entonces, por eso que también quisimos hacer esta Expo Fossil Navidad, con un horario raro, ¿cierto?, de las 4 de la tarde a las 11 de la noche, de un día miércoles y jueves, de este miércoles y jueves, y además con 30 expositores, 30 usuarios de nosotros, que además fueron seleccionados dentro de más de 100 usuarios que han participado con nosotros en las distintas Expo. Esta ya es la quinta versión de las Expo, y por eso que era un desafío, es un desafío mayor, porque es primera vez que se hace algo como esto, y por eso que hemos trabajado harto estas semanas, porque queremos que salga bonito, va a ser una Expo, la idea familiar, como debe ser la Navidad, ¿cierto?, y darle la oportunidad, sobre todo, que es lo primordial, darle la oportunidad a nuestros emprendedores que puedan vender sus productos y comercializarlo, porque van a ser productos enfocados directamente en la Navidad. Por eso que va a ser una Expo muy bonita, y además, bueno, las puertas se van a abrir a las 4 de la tarde de este día miércoles, ahí en el Salón de Eventos de Cordenap, donde además a las 8 de la noche va a ser la inauguración, donde van a participar el público que está ahí presente, entre las autoridades también, y la idea es que sea entretenido, vamos a hacer un desfile de moda también, ahí, así que para que la gente se pueda ir a entretener, porque la idea es pasarlo bien, que sea un momento grato, va a haber un rincón también para niños, por ejemplo, igual, para que lo puedan pasar bien, van a haber artesanía en madera, como yo les he mencionado antes, en lana también, en cerámica, van a haber flores también, libros, libros, cosas y artículos infantiles para niños, jugos naturales, va a ser una expo diversa, pero con esa temática navideña que es primordial, y más para esta fecha, que todo el mundo de repente anda buscando algún regalito, ¿cierto? Y esta va a ser una muy bonita oportunidad para ellos. Juan Pablo, ¿le habría gustado de que se sumara más gente fuera de 30 expositores? O sea, que colarse y usted diga, pero no podemos porque el hogar es chico. Quiero saber yo si la gente está entusiasmada o no, o se quedaron con 30, o había más que no pudieron, por el espacio físico, no pudieron ingresar, porque uno quiere saber también esa parte, ¿no? Sí, y que eso es súper llamativo, y también es súper gratificante, porque casi todos los emprendedores quieren participar de las expo, y eso es bueno. Pero claro, siempre está el tema de los recursos, por un lado, porque nosotros, esta expo, la gracia que tiene, es que nosotros no les cobramos a los emprendedores por presentar sus productos. Y va a tener ahí un espacio de venta, que va a lucrar también a ellos, ¿cierto? A recibir esos recursos. Gratuito, donde además se les entrega capacitación a ellos igual, entonces, todo eso conlleva una cierta cantidad de recursos, y por eso que, además está el tema del espacio, que siempre es una limitación. El espacio físico ahí, por eso decía, yo preguntaba, si ahí entusiasmado, o llegaron apenas con 30, ¿no? Sí, no, 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 si siempre quedan, porque las personas siempre tienen ganas de estar en la expo, además que la expo con el tiempo, ha ido ganando un espacio importante, entonces, una muy buena vitrina para los emprendedores, y por eso que fue súper difícil, porque además tuvimos que ir viendo junto a una mesa, ¿cierto? Ir viendo a cada emprendedor para tratar de que sean los emprendedores con mayor pertinencia a la época, a la Navidad, que su producto tenga un sentido navideño. Entonces, por eso que no fue fácil, pero estamos con 30 expositores. Seleccionaron estos 30 expositores. Seleccionaron, claro, exactamente, los 30 expositores, pero justamente con esa idea, que tengan artículos que sean navideños, cosas que las personas puedan ir. Especial para la fiesta, que se vienen. Y que se vienen, y para que cualquier persona pueda ir, además que es gratuita la entrada, eso siempre lo recalco, es gratuita, así que la gente lo va a poder pasar bien, entretenido, pasar un momento agradable, y que ojalá vayan familia, y yo como digo, siempre también, y que le demos el sentido real a la Navidad también. O sea, Va a estar yo, 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 va a estar ahí también De que va a estar Artistas regionales, ¿no? Van a, mire, van a ver Qué bueno que tocó ese tema Van a ver villancicos Villancicos Sí, villancicos Así que la idea es apoyar a los jóvenes de la región A los adultos mayores que quieran Que han participado en distintos coros Y en otras instancias Como yo decía Además de un desfile de moda Van a haber concursos también De hecho hay un premio muy, muy, muy bueno A ver, cuéntame TV Sí, oye, hay un premio y yo no pude participar y nadie del fósil puede participar Ah, ya, listo Pero hay un pasaje a la Antártica ida y vuelta para dos personas Así que, y eso fue una donación de DAP, y yo de verdad que quedé sorprendido porque ir a la Antártica no es fácil, es bastante costoso y es un sueño, yo creo, para todos ¿Usted ha viajado a la Antártica? No, yo tampoco, y Bagallani costando un pasaje, imposible Usted, bueno, tiene más posibilidad como director de llegar, pero uno O sea, yo digo, no voy a conocer nunca esa maravilla, nunca, porque acá hay gente que incluso no conoce estos repines, y se ha ido sin conocer estos repines, por el costo que tiene Gente de Natal, que no conoce tampoco por el costo que tiene, o sea, no hay preferencia de decir, ¿sabes qué? Le vamos a llevar para allá y van a conocer, porque es un costo Sí, y por eso que yo lo destaco porque es un tremendo premio donde las personas que asistan a la expo, ellos se les van a entregar un cupón y ellos van a poder votar por el mejor stand, eso siempre se hace y de ellos se va a hacer posteriormente un sorteo ¿cierto? Y quien resulte ganador va a tener la posibilidad de viajar a la Antártida con otra persona y de verdad que es un tremendo premio y además ahora que mencionaba justamente Torres del Paine, además hay otro premio que es también para dos personas, para ir al Hotel Grey en Torres del Paine, con una navegación al glacial incluida Voy a llevar a ella, no sé, un bitán Claro, la idea, la idea, claro La idea es... La maravilla Sí, es una maravilla Entonces, la idea es que las personas también que vayan se sientan parte de esta expo, porque yo lo que trato también de hacer siempre que se sientan partícipes de la expo porque la expo es de la comunidad, es de todo al final porque los artesanos son de acá, la gente que trabaja ahí es de acá, los artículos son de acá, son con materiales regionales, muchos de ellos y por eso que yo agradezco que haya premios así también, que sean de la región, la Antártica, cierto, va a estar Torres del Paine Es importante que un director también llegue y que sea la zona porque conoce su zona y sabe su zona Como usted es de acá, de su región, entonces usted sabe cómo es nuestra región, entonces qué mejor que un director trabaje especialmente dentro de este espacio gubernamental, cierto que entrega al gobierno, pero sacamos bien que alguien del norte lo puede hacer muy lindo, pero no conoce la idiosincrasia de nosotros acá Y eso yo agradezco mucho, siempre la confianza a la presidenta en darme esta oportunidad porque para mí ha sido un tremendo desafío pero un desafío demasiado bonito O sea, claro, yo soy de aquí de Magallanes viví muchos años en Tierra del Fuego Entonces tiene también un sentido particular, todas mis familias de acá entonces de verdad que poder trabajar en esta zona que hay mucho por hacer, que de repente las personas dicen oye, pero si en Magallanes no hay, no, pues hay un montón de cosas para hacer y la idea es tener las ganas, la voluntad de querer hacer cosas y por eso que nosotros como equipo, como servicio hemos trabajado harto para ir mejorando las cosas que hay para ir mejorando los programas ir haciendo convenios nuevos tratar de hacer también más eficiente el gasto en los recursos para que lleguen de verdad las personas que necesitan la ayuda la oportunidad Entonces por eso que de alguna manera esta Expo Fósil Navidad ejemplifica y muestra el resultado también del trabajo que se ha hecho de darle también la oportunidad a estos emprendedores que muchos de ellos partieron de cero y hoy día tienen un negocio establecido cierto, un oficio hacen lo que les gusta que eso es lo fundamental yo creo hoy día que tenemos que trabajar más en Chile para hacer eso para que las personas que nacen aquí en Chile tengan primero sus derechos pero también, sobre todo tengan la posibilidad de poder desarrollarse en lo que les gusta porque eso yo creo que es el fin último de todo eso El fuerte trabajo que también les sirve para mantenerse ellos Para mantener su familia para pagar los estudios también muchos de ellos entonces y sentirse bien ellos mismos ¿Esto es cuándo día? La Expo Fósil Navidad es este día miércoles miércoles 3 y el día jueves 4 3 y 4 3 y 4 este miércoles y jueves yo les dije ahí los horarios porque es una Expo Fósil nocturna de 4 de la tarde a 11 de la noche así que van a poder 16 a 23 horas exactamente así que y también va a ser particular porque aquí en Magallanes nosotros tenemos luz solar hasta bien tarde así que incluso hasta el nombre también llega a ser Juan Pablo no puedo dejar de terminar parte de 2014 y ya emprender 2015 como primicia de tenerlo acá ya terminando casi cierto lo que es esta fecha que nos queda un mes y horas ¿cómo se viene enfrentando todo el 2015? ¿Algunas pensiladas? Sí el 2015 se viene con mucho trabajo pero muy entretenido nosotros como servicio y como gobierno estamos dándole otro enfoque también a Fósil que es un enfoque un poco más en la esencia misma del servicio que es este trabajo comunitario este trabajo territorial entonces hoy día estamos trabajando justamente en lo que yo mencionaba que es mejorar los programas hacerlos mucho más eficientes adaptar los programas a la realidad regional porque nosotros trabajamos con personas que viven en situación de vulnerabilidad que viven en situación súper compleja entonces lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo hoy día es adecuar ¿cierto? los programas a esa realidad y realidad que en Punta Arenas representa una cosa pero en Puerto Williams por ejemplo es muy distinta o en Porvenir entonces ir adaptando los programas a cada una de las comunas ese es un trabajo que hemos realizado durante todo este año y que vamos a empezar a implementar el próximo donde el enfoque va a cambiar mucho vamos a hacer también un tema de intervención territorial por ejemplo donde vamos a tratar de abarcar ¿cierto? los problemas de las familias en la realidad nuestra idea es hacer mucho más eficientes los recursos públicos no desperdiciarlo llegar ojalá donde las personas de verdad necesiten la oportunidad porque de hecho nuestra área de emprendimiento es un gran ejemplo de eso donde las personas uno al entregarle la oportunidad lo han sabido aprovechar y por eso que nosotros estamos abiertos a todo público nosotros tenemos por ejemplo el convenio con gendarmería le damos la oportunidad a personas privadas de libertad personas con discapacidad también han participado con nosotros y con gran éxito de hecho va a estar la corporación Manos de Hermanos quien se adjudicó el fondo de ideas de fósil de 15 millones de pesos va a estar participando también de la expo con sus productos de artesanía que son sumamente bonitos y lo hacen los chicos que son además un 7 son muy buenos cabros y además ahí mismo gracias a ese fondo por ejemplo el otro día me tocó visitarlo y estaban haciendo un taller de yoga así que son distintas las temáticas que hemos ido avanzando pero que vamos a potenciar el próximo año y va a ser un trabajo mucho más directo con las juntas de vecinos con los clubes de adultos mayores hay muchas cosas para hacer con los adultos mayores entonces la idea no es solo llevarle un programa a los adultos mayores sino que mi idea por lo menos como director es también abarcar a los adultos mayores y nosotros si nosotros tenemos que aprender mucho a los adultos mayores porque de repente pasa que nosotros tratamos de implementar un programa y como forzarlo a que no yo creo que nosotros tenemos también que escuchar mucho a los adultos mayores aprender de ellos también y ver cuáles son las necesidades que tienen porque pueden ser muy distintas a lo que uno cree entonces ese va a ser el trabajo va a ser un enfoque mucho más territorial mucho más cercano de diálogo también con las personas porque me interesa mucho y nos interesa a nosotros como gobierno hacer partícipe a la ciudadanía de todas las políticas públicas porque es lo esencial nosotros no podemos hacer la política pública en la oficina porque hay que salir a terreno porque es necesario y no podemos desperdiciar recursos públicos en eso entonces ese ha sido un trabajo que hemos hecho este año que ha sido por eso ha sido un poco aguardador pero estamos súper contentos porque yo sé y tengo toda la fe puesta ahí de que se va a hacer un buen trabajo con esa intervención territorial de FOSI donde vamos a abarcar temas de educación financiera temas de autocultivo por ejemplo con el Vive tu huerto que es un programa que se ha implementado en escuelas por ejemplo en la escuela Paul Harris que se implementó como piloto y de hecho les fue tan bien que este año postularon 7 escuelas a ese programa y ahí sí y es un programa muy bonito esta educación financiera para niños también que les enseña a los niños a nutrir hábitos de consumo por ejemplo ahorrar ¿cierto? entonces que son cosas que van a estar ahí durante el próximo año de hecho educación financiera se va a implementar en todos los programas de FOSI al igual que hay temas por ejemplo de eficiencia energética que nosotros también trabajamos tuvimos este año un convenio con el Ministerio de Energía donde entregamos ampolletas PAC de ampolletas deficientes a mil familias de Magallanes entonces eso les permite ahorrar el consumo permite ahorrar la energía cuidar la energía y les permite también generar más lucas a fin de mes las personas de repente gastaban no sé 30 lucas en luz ahora gastan 15 y esas 15 lucas que les queda restante las pueden destinar a otra cosa porque ese es el fin principal y último de nosotros como servicio que es mejorarle la calidad de vida a la gente pero no queremos hacer como una política asistencialista queremos de verdad mejorar las condiciones de vida a la gente pero que las personas salgan adelante con su esfuerzo que eso yo siempre lo destacó que viene un trabajo ardo se viene en 2015 pero ya se viene el descanso también creo yo ya se viene las vacaciones cierto pero para que la gente no se entusiasme tampoco vaya en enero se consultan sino ya en marzo cierto ahí ya se van a empezar a abrir las carpetas creo yo y ahí se va a empezar a trabajar a full ¿no? sí para que porque no va a faltar que de repente va a llegar a golpear las puertas en enero no exacto los surrogantes ese tiempo no van a poder sí aunque yo ya no tengo vacaciones ah no no sale de vacaciones ah entonces así que el director va a estar pero sí incito ahí al margen de todo lo que esté pasando pero esa es la idea también que las personas también una tarea nuestra es informar siempre cierto pero también hay distintas redes nosotros ocupamos mucho Facebook la gente que tiene Facebook puede ingresar a Fosil Magallanes y nosotros ahí vamos dando información nos pueden ir siguiendo cierto lo que estamos haciendo nosotros hemos trabajado también en las distintas comunas estuve hace poquito tiempo también en Puerto Williams la semana pasada estuve en Natales también apoyando ahí una junta de vecinos que implementó un programa un taller de arte ya con niños con arte y pintura así que me tocó ser jurado también ahí así que pero esa es la idea si la idea es que las personas se empoderen del sitio donde viven de su comunidad de su territorio que la junta de vecinos se sientan partícipes de esto claro y eso y eso ha sido sumamente bueno porque es increíble como las personas cuando comienzan un proyecto participan unas 10, 15 y después han llegado incluso personas de otras juntas de vecinos a esas juntas que han trabajado con nosotros por eso que yo siempre los invito a informarse bien Juan Pablo pasó rápido yo creo que tenemos muchos temas para conversar pero nos alcanzamos pues hace corto ¿no? así que cuando uno está tú si amado ni cuenta y ya casi llevamos como 25 minutos hablando pero es positivo ¿no? para que nuestros auditores nuestros televidentes también capten un poco cómo está trabajando FOSI y qué herramientas está entregando entonces es importante también que ustedes se acerquen a los medios locales para que la gente diga si o sea tenemos herramientas y qué estoy haciendo yo que no aprovecho esa herramienta que entrega FOSI ¿cierto? y eso es importante y transmitir eso es el valor que tiene y yo ahí le agradezco mucho también a los medios en general y también sobre todo a ustedes que siempre han estado con nosotros porque para nosotros es sumamente importante dar a conocer esta información y los medios ahí juegan un rol fundamental y son de alguna manera partícipes también de esto y nada agradecer siempre invito nuevamente a las personas que vayan este miércoles y jueves a la Expo FOSI Navidad desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche va a haber de todo de todo va a haber MOA MOA el Bajancico el Jojojo vieja paja el Jojojo va a venir especialmente porque hace un vuelto para los chiquititos así que sí y es gratuito todo gratis todo gratis Juan Pablo Biot muchas gracias por estar con nosotros muy gentil y será bueno hasta el 2015 vamos a encontrarlo en una de esas lo vamos a encontrar para seguir conversando mucho más el trabajo que hacen ustedes de todas maneras muchas gracias por la invitación y un saludo grande a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan muy bien muchas gracias así no vamos a la tonta comercial porque tenemos que vender también y mi control tenemos que agarrar la carterita a ver si encontramos hay auspiciadores para que sigamos llevando juntos en la tarde aquí ya así juntos en la tarde compartiendo con ustedes el colon irritable es un conjunto de trastornos funcionales que sigamos y y y y y y